hola amigos cómo están bienvenidos a su canal informativo yo emprendo les traigo nueva noticia de información recuerden mi nombre es lina maría recuerda suscribirte activar las notificaciones hoy vamos a hablar sobre la renta básica de medellín y es que los vendedores ambulantes van a ser beneficiarios adivinen con que con un valor de 200 mil pesos por persona si entonces vamos en este momento a ver la noticia recuerden que siempre nos apoyamos de noticias reales de los canales oficiales en este caso la alcaldía de medellín donde nos informa que 10 mil 793 vendedores ambulantes bueno y se está avanzando también la verificación de requisitos de otros 1.109 potenciales beneficiarios quienes serían incluidos en el ciclo del siguiente pago entonces recuerden que cuánto va a ser 200 mil pesos que van a reclamar en donde en efecto hizo para que lo tengan en cuenta entonces vamos a escuchar las palabras de mónica alejandra gómez que la secretaria de inclusión social que nos dice en este momento acerca de este beneficio soy mónica alejandra gómez secretaria de inclusión social familia derechos humanos del municipio de medellín estamos pendientes de los grupos poblacionales más vulnerables uno de ellos los venteros ambulantes que por estas cuarentenas y la pandemia kobe 19 han estado muy perjudicados para poder buscar el sustento del día a día por eso se le ha entregado efectivamente a 8 mil 193 venteros ambulantes el pago de renta básica para el pago del mes de mayo tenemos más de mil potenciales beneficiarios venteros ambulantes que sumarán cada vez más estas cifras de beneficiarios esto lo hemos hecho con espacio público con gerencia del centro para beneficiar vendedores ambulantes del sector de la 70 estadio y de las comunas 10 13 4 y 3 bueno amigos entonces estas son las palabras de mónica alejandra vamos con las palabras de luis álvarez me llamo francisco luis álvarez colorado nacido en medellín en 1948 del 20 de febrero yo sigo trabajador informal trabajo la lustrada hace 60 años y me hicieron un llamado de la alcaldía de que me iban a dar una ayuda económico y yo me siento muy contento porque me he visto muy afectado por la pandemia del joven 19 y los centavitos me han servido para pagar la pieza cita y comprar algo de comer yo me siento muy agradecido con la alcaldía por esa ayuda bueno esto es un apoyo para suplir esas necesidades tan fundamentales cierto entonces recuerde buenos días mil 793 me enteros ambulantes con este proyecto de renta básica bueno los beneficiar recuerde que son personas dedicadas al comercio informal entonces todos fueron notificados telefónicamente para exceder a este incentivo que se reclaman cualquiera los 265 puntos efectos de la ciudad de medellín bueno entonces cuántos reclamaron el primer ciclo 8193 vendedores los otros 2600 hicieron efectivo el cobro diferente a diferentes causas como que proporcionaron un número incorrecto nadie contestó las llamadas o fueron respondidas por terceros así que si tú eres vendedor inambulante por favor rectifica en el efecto y puedes tener este dinerito allí y bueno las comunas y corregimientos con mayor número de vendedores son la candelaria aranjuez villahermosa manrique san javier buenos aires asimismo fueron priorizados quienes laboran en sectores como el estadio las 70 bueno entonces bueno amigos ya saben que deben de ir directamente al efecto y la alcaldía de medellín invita a quienes resulten favorecidos a estar pendientes de los canales oficiales para que se suscribirse a este canal informativo si también es importante dicen luego de cruzar distintas bases de datos que hay otros 1.109 potenciales beneficiarios por lo cual se avanzan en el estudio de sus casos y en el análisis de requisitos para determinar si son incluidos en el próximo ciclo de pagos que se desarrollará en mayo para pertenecer a renta básica deben tener un puntaje inferior a 47.99 en el CIS-BEN 3 si encontrase en situación de vulnerabilidad y recuerden aplicar el nuevo CIS-BEN 4 por favor así que presten mucha atención a su celular o estar preguntando en el efecto y de pronto usted puede tener un beneficio de la alcaldía de medellín y quizás no sepa entonces es importante que vayan y bueno que bueno que la alcaldía de medellín esté realizando esta labor social con estas personas que realmente lo están necesitando entonces un punto positivo para el alcalde de daniel quintero y para la alcaldía de medellín bueno amigos muchas bendiciones para todos y recuerden suscribirse a su canal informativo yo emprendo